Así que eso chicos, ¿cómo ponen los Pi para peques o para jugadores entre rango de equipamiento? Por ejemplo, si tienen equipamiento que tengo yo, por ejemplo, me refiero a, por ejemplo, no sé, Pocos LF4, todavía no son Full LF4, todavía no tienen el Apice y el Zeus, todavía no son Full Hercules, todavía no son Full Houses, o son Full Houses, pero todavía le necesitan hacer más puertas en general. ¿Cómo pongo los Pi si soy un jugador en sí que me quiere enfocar a terminar misiones de NPC, a terminar puertas galácticas y en sí a matar NPCs en general? ¿Cómo equipo yo los Pi? Los tienes que equipar de la siguiente manera, esta es una forma de equiparlo, no para los que son boteros, me refiero a los que son cajeros, los que van a recoger cajitas. Si tú quieres coger cajitas, no te recomiendo esta forma, ¿vale? Si tú quieres coger cajitas, ya luego voy a explicar la forma de equiparlos para poder recolectar cajitas, para personas que quieren ir a mapas PVP, solamente recolectar cajitas. Esta es una forma para los boteros incluso, pero para los que quieren matar bichos en general, ¿ok? Así que eso. Aquí está el castillo, saludo papu, Cristian, saludito ahí, un besito en el ojete, en el ojete no, que luego ahí la echericha. Así que eso chicos, ¿cómo se equipan los Pi? No hace falta tener 28, ¿vale? Da igual los Pi que tengas, pero tienes que equiparlos de la siguiente manera, ¿vale? Se equipan de la siguiente manera. Hay algunos puntos de habilidad que hay que tener en cuenta, porque son puntos de habilidad o son habilidades, mejor dicho, que tienes que tener sí o sí, que tienes que llenar sí o sí, que son necesarios para poder ser full o para poder tener un poquito más de aguante, para poder pegar un poquitito más, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas habilidades que son obligatorias en tu cuenta, por más que lo quieras equipar de una forma u otra? Son las siguientes. Entonces, primero, casco de nave 1, ¿vale? Tienes que poner los 2 Pi en casco de nave 1. Este no te pide C, pero no te pide nada, solamente los equipas y ya está, ¿vale? Casco de nave 1. Luego tienes que poner un Pi en ingeniero, ¿vale? Un Pi en ingeniero. Este no es porque ingeniero te ayuda en algo para reparar más rápido, sino que no necesitas para poder desbloquear otras habilidades. Otras habilidades, por ejemplo, energía protectora o llegar a casa de recompensa, ¿vale? Tienes que poner el Pi en ingeniero, lo vas a ver cuando quieras poner tu Pi. Lo necesitas para desbloquear otras habilidades. Un Pi en ingeniero. Luego, 5 Pi en energía protectora. Esto te refuerza el escudo, te da más escudo. Básicamente, aguantas más porque se da un poquito más de escudo. 25% más de escudo. Cuídate. La fuerza de tu escudo aumenta un 25%. Luego, nada de busca objetivos. Esta es la habilidad más inútil de la vida, ¿eh? Busca objetivos, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que te da? Te da un poquito más de porcentaje de aciertos en misiles. Es una habilidad inútil, pero al 100%. ¿Por qué, chicos? Porque en el juego tenemos lo siguiente de la Tecnofábrica, que se llama precisión de misiles. Que lo que hace es darte, creo que es un 100%, te da mucha probabilidad de que tus misiles acierten. Casi nunca fallan o nunca fallan, ¿vale? Así que, teniendo esta, la Tecnofábrica, que te lo puedes comprar por 20.000 de créditos, que los créditos al final los sacan muy rápido. Matas cubicones, matas cristallones, va a ser muchos millones de créditos. No tiene sentido gastarse 5 Pi o gastar cualquier Pi en busca de objetivos para tener más porcentaje de aciertos en misiles. Esto no afecta a los láser, ¿vale? Para los láser ya tenemos calibrador, ¿vale? Que vendría a ser este, calibrador. Esto solamente afecta los misiles, el porcentaje de aciertos de los misiles. No vale la pena gastar tus Pi en esta habilidad porque es una mierda, ¿vale? Por más que la desbloquees, no lo gastes. Luego, 2 Pi en evasor 1, ¿vale? 2 Pi en evasor 1. Por más que tú digas, no, evasor 1 no me sirve para nada, es una mierda, ¿para qué creo yo evadir o que el enemigo no me dé hits? Al final, este porcentaje más de evasión, quieras o no, igual puede definir que puedas escapar, no pelear, ¿no? Sino que puedas escapar o no de algún invas, ¿vale? Así que, bueno, siempre está bien el tener un porcentaje más de evasión. Luego, casco de nave al 2. Te va a dar 50.000 más de puntos de vida, ¿vale? Si tenemos casco de nave 1 que te da 10.000 y este te da 50.000, tenemos un total de 60.000 más de puntos de vida, lo cual es bastante normal que no quieras verlo de esa manera. 50.000, 60.000 es una mierda, Ignacio, me matan de un disparo. Bueno, pero igual te puedes aguantar un disparo más, ¿no? Así que acá, 2 puntos en casco de nave al 2. Luego, también tienes que poner puntos, a ver, chicos, pero bueno, bienvenido, compañero Cristian Carmona, bienvenido, vamos, a la familia ZAPE. Así que, bueno, ¿qué cerebro necesitamos? Estamos en España. Luego, tendríamos que poner 2 Pi en, bueno, no, 5 Pi en experto en escudos. ¿Vale? Y llenarla, 5 Pi. Hace que tus escudos resistan un 12% más de daños, ¿vale? Eso quiere, me refiero al reparto de daños. En lugar de irse más a la vida, por ejemplo, se van a ir más al escudo, ¿no? Un 12% más. Así que, bueno, estas son las habilidades que tienes que tener sí o sí, ¿vale? Casco de nave 1, casco de nave 2, tienes que tener evasión 1 y también tienes que tener experto en escudos. Luego, para esta primera configuración, tienes que ir a llenar cazador de alienígenas. Nada de que quiero pegar grueso porque voy a verme más full y así loís más me van a ver y se van a escapar de mí porque pego grueso. No, no, por favor, chicos, eso ya no funciona hoy en día, ¿ok? Eso ya no funciona hoy en día. Nada de recasa recompensas 1, ni casa recompensas 2, ni una puta mierda. Nada de pegar grueso porque cuando tú eres peque, cuando tú estás recién comenzando en el juego, tú no te vas a ir a invadir. No vas a ir a mapas altos, espérense que la música se ha pausado, no vas a ir a mapas altos a pegarte con 7 fulles porque te van a deletear. Te van a pillar un full, un coronel, por ejemplo, o alguna persona que pegue mucho y te va a deletear por más que pegue grueso. Ni siquiera vas a poder dispararle porque el ratón te va a reventar, ¿vale? Así que nada de querer pegar grueso, no. Eso es malgastar los píseres pequeños, ¿vale? Siempre llenar cazador de alienígenas y que no hay nivel 2, solamente el nivel 1, ¿vale? Cazador de alienígenas siempre llenarlo, que te va a dar un 12% más de daños contra alienígenas, ¿vale? Que quieras o no, es como ser full hawk. Es un poquito mejor que ser full hawk. Es como llevar un potenciador normal de daños. Así que al final el daño igual se nota contra alienígenas, ¿vale? Nada de cazador de compensas 1 ni cazador de compensas 2 porque contrario a lo que cree la gente, no te vas a ver más full, ¿vale? Y todo lo contrario, vas a estar desperdiciando puntos de investigación para verte más full. Y para pegar más contra naves enemigas. Que no vas a pelear contra naves enemigas, ¿vale? Ya te lo digo yo. Y luego, el resto de los pis que tengas, si tienes más pis, por ejemplo, si tienes más de 28 o tienes, no sé, un poquito más de pis, yo me iría a experto en misiles que te aumenta el porcentaje de daño en misiles. Yo, por ejemplo, tengo 3 pis y tengo un 6% más de daño en misiles. Que quieras o no, igual se nota. Si lo tienes aquí en nivel 5, creo que es un 10% o tienes los 5 pis, creo que es un 10% más de daño en misiles. Que se nota, ¿vale? Se nota. Así que, bueno, de esta manera equiparían los pis, los que son peques, ¿vale? Los que quieren enfocarse a terminar puertas galácticas, los que quieren enfocarse a, por ejemplo, terminar misiones en sí, de matar bichos en general, ¿vale? No PVP, no invadir, ni recoger cajitas. Los que quieran recoger cajitas, se equipa de manera diferente, ¿ok? Así que eso. Espero que la primera configuración haya quedado bastante claro, ¿vale, chicos?